Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estamos acá desde muy temprano, desde buena mañana. Bueno, pues entonces, aquí está el tío Freddy dándole cariñito ahí al sobrino. Le vino a dar queja, ¿verdad? Sí. Ahí está su papi, dice. Bueno, pues entonces. Jeremy, Jeremy, ¿hoy no has ido a trabajar con tu papi? Sí. Sí, ¿por qué? Estamos malos juntos. Malos juntos. Ah, van a ir a trabajar con tu papi. ¿Vale a poner puestas y pantalón y no has ido? Porque hoy vamos a ir al campo. Nega, hoy va a tener que ir a hacer otra vez lo que no salió ese día. ¿Ya sabes qué? Ajá. Fracasamos. Lo bueno es que ese día andaba a checha también, ¿va? Vamos a sembrar de diferente manera. Tal vez no querían ir. De plano. Por más que echamos puños, ya puños y dos. Y nosotros, ya puños echábamos y ni nació. No salió, no salió, no salió. No salió, no salió, no salió. No salió, no salió, no salió, no salió, no salió, no salió. Sí. Bueno, papi, anda, ponete tu caite y tus botas. Anda, ponete tu caite. ¿Y qué es? ¿Y qué es? Es que él como le gusta que le pase aquí, ¿eh? Que le da cosquía. Te da cosquía el pelo. Son bigotes. ¿O qué es? Barba. Barbacoa. Me llega el jefe. Te encanta. ¿Te encanta? ¿También quieres así? ¿Ah? ¿Quieres así también? Le doy la mano en la boca. Los dedos en la boca. Aquí también te va a salir. Con esto me acuerdo a un video de... Tienes pestañas. Tienes pestañas. Son cosas feas que vienen a mi mente. ¿Sí no te metes la mano en la boca? No. No. Mi caite. Anda pon tu caite, pues. No, pero... Vaya. Si no te han doliado las piedras. Bueno, ustedes, hoy vamos a hacer este video porque... ¿Qué van a rir ustedes? Yo lo veo y no lo creo, pero... O sea, yo no me enojo, ¿ah? Porque igual son comentarios que no son reales. O sea, la persona que lo escribió si es real, pero... Su... Como le dijera yo. No, mira. ¿Está caliente? Lo que dice uno... Está caliente. ¿Qué cartón tienes en el sol? ¿Tú? ¿Nerde? Sí. Ah, pues sí. ¿Por qué? ¿Yo? ¿Tú? Sí. Sentate, vamos a grabar un video. Se fue. Uy, uy. Ah, pues sí. Este... Ah, este es sobre los comentarios de un video que subió Charly o a ustedes. Ajá, entonces, por lo que decían ahí, ¿verdad? Es que me da risa a ustedes porque, o sea, no es así como les dicen. Que uno es gay, dicen unos huecos, le dicen a uno un hombre. Eso que uno tenga 28 años y no tenga mujer, no quiere decir que... Que sea así. Que sea de ese modo, ¿verdad? ¿Por qué es yo? Ajá. Y no sé por qué lo dicen, porque ni... No tengo ni rasgo, decir vos, con eso. Ajá. Eso que ustedes no han conocido, ni una... Ninguna novia, ninguna mujer, no quiere decir que... Uno vaya a ser hueco, ¿verdad? Sí, ha mantenido su vida en privado, podrían decir, ¿por qué? Sí. Pues ya es cuestión de uno, si uno quiere decir, si tiene una relación con alguien o no, ¿verdad? Parate, nene, ¿tás ok? ¿Ya no parás? ¿Listo? Sí. Pues sí, ustedes así dicen ahí, hay varios comentarios, no solo uno. Ya se me hacía extraño, porque antes sí como decían, así como me tiraban en mi canal, así aquí en Formiguate. Pero después se habían espantado. Ajá. Sí, ahí sentate. Este... Y así dicen, o sea, nada que ver. Ni la voz tengo bajita, ni... Ni ningún movimiento de... Yo no sé por qué dicen, o sea, yo quisiera saber, o sea, que me expliquen por qué dicen que yo soy gay. Ajá. O sea, ¿por qué? Ahora, si no, si quieren ser cuñados, pues digan, va a usted. Si quieren ser tíos, tíos, tíos. Ajá, o sea, solo avísenme, va a... Manden ubicación. Ajá, manden la cita, solo que no van a ser padre. Ah, de la gran puchina. Ahí, ahí van a ver los poderes. ¿Va a irem? Nosotros somos poderosos, ¿va a irem? Somos... Ajá. Sí, no vas a arrancar tu muñequito. Pues sí, ustedes, ¿sabes que me entré en el ojo? Lo siento, borroso. Ya empecé a llorar usted también. Vos, no. No sé, sí, lo siento bastante borroso. Métame a arroz. Y vos, Neka, ¿qué decís al respecto de los comentarios? ¿No has visto los comentarios? No, ahorita no. La Neka que me conoce es de años. De años, porque casi crecimos de vecinos. Pues no voy a decir juntos porque no vivimos a ninguna casa. Pero sí de vecinos. Ajá. Usted conoce a la Neka que cuando estaba así, va a decir. Cuando dice José que estaba así. Ajá. No, es que eso, mire, pues yo lo que digo es que cuando uno le dicen hueco, pues, o sea, no hay que sentirse mal uno porque... A ver, risa, ¿verdad? Sí, es una cosa sin sentido. Es mejor que le dé risa a uno porque uno se va a enojar y se va a poner con las personas. Ajá, qué problema. Así como, sí, a la vez molesta que le digan así uno porque uno siente de que no es así. O sea, al menos Freddy se le está consciente a lo que es. Sí. Es que le andan diciendo hueco a él porque por una mujer o porque no le hace caso a una mujer. Es que nadie va a estar con una persona a la fuerza. Ni tampoco para que... Me llega la Neka. No, porque nadie ha conocido una, así como una pareja mía. Nadie ha visto una pareja, no quiere decir que él ya sea... Cuando presente una novia aquí en el canal. Yo creo que no la voy a presentar. Mejor así. Mayormente viendo... Mira, pues. Como crícrican, dijo. Digamos, en este caso, si la muchacha fuera bonita, dicen, ajá, que Freddy, todo feo. O sea, siempre hay una muchacha bonita para un feo. Y siempre hay un feo para una bonita. Y también hay una delgada para un gordo. Ajá, hay una gorda y un delgado. Hay un roto para un delgado. O sea, siempre, miren vos. No siempre todo bonito, todo calidad. Sí, es cierto. Ajá, dice que la panza del hombre cabala en casilla en las caderas del hombre. ¿No viste ese mes? No, no viste. Y mayormente, sí, un ejemplo, ¿verdad? Que sea una persona que no esté acostumbrada a esto. Sí. Ajá. No, y pues sí, luego dicen, ah, es que por interés, no sé. Yo considero que por interés no he conocido a nadie. Porque eso veníamos platicando. Por la XR. Ajá, eso estábamos hablando ahí. Muchos dicen, pucha, voy a comprar mi moto para levantar culitos. Yo compré la XR, que es una moto bastante potente, que es la 190. Nuevita, dice, y nada. Acá en Jabalí, cuando yo compré, nadie tenía. Ahorita hay como 5, 190, aclarando. Porque 150 hay un montón. Pero 190 eran contadas cuando yo las compré. Porque ya tiene como 4 años. ¿Y cuántas culitas hacían? Ni uno, dice. Ya, ni uno me encontré. Ya, no doy. Ay, lo sé. Y dos, mía. Y cuando compré el carro, o sea, tampoco. Pero yo le digo que el carro, porque no bajaron vidrios, ahí no lo miran, le digo yo. No, voy rico ahí con aire acondicionado. Ya, pero ya sabe, ya lo que le dijeron allá va. Pero es que yo no hubiera sufriendo el calor en casa, mediodía. Pero usted debería seguir los consejos. Voy a andar su pipito. Y ese aire a veces quema. Y ahora para andar... Ya te caí. Es cierto. Pues sí, ustedes. Entonces yo considero que... Ese es el tema. O sea, por la cual no... Alcanzita, ya tengo... No, yo tampoco. No, se las voy a presentar. Entonces cuando hagan bendis, tampoco. Pues probablemente. Igual otra cosa que yo he dicho, que cuando... En el futuro, cuando las mujeres salgan embarazadas, yo no quiero... O sea, hacer el famoso... Un sonido ese cuando te dicen, ah, va a ser mujer, va a ser hombre. O sea, yo no quiero que me digan. Yo quiero... O sea, yo quisiera que hasta que nazca, bueno, fue... De verdad, este... Ver el asombro. Porque imagínate que te digan, porque ha pasado varios casos, que va a ser niña. Vos, pucha, cabrón, te emocionas. Que es esto, que es lo otro. Y vienes siendo varón. Pues la varón, pucha. ¿Qué vas a hacer con todo lo que gastas? Apaga sus ilusiones. Yo lo que digo, mejor ahorrar, ahorrar. Y ya cuando nazca, pues... Comprar un par de cositas mientras la mujer está en... O sea, en dieta. O sea, que se se recupere. Después, cuando ya está bien, vámonos de comer, porque ahorita sí... Hoy es el momento, va a vos. Sí. O sea, porque tampoco como ir solito. Yo, qué malabón. O llevarla así, pariendo que acabamos de salir de la cesárea o el parque normal, tampoco. Sino que ya unos cinco meses después, pues ir a comprar todo. Obviamente, una cuna, sí. Pero esa sería... Este... De los dos sentidos, tanto para hombre como para mujer, un color no definido para mujer ni para hombre. Porque si compras algo bueno y después tienes otro, te sirve para el otro, para que vas a comprar otro de nuevo. Me llegas bien. Ahorrativo, mira. El reciclaje. Porque si vas a comprar, comprales algo bonito, algo caro. O sea, que te cueste unos tres mil, cinco mil y no vas a venir y tirarla o desecharla y en eso en algún futuro vas a tener otra. pero como es para los dos sea para mujer o para hombre y da lo que Dios te manda sea tener la cuna. Obviamente, por eso tienes que tener un cuarto también para tener sus cosas. Sí, es cierto. O sea, esa es mi forma de pensar y con decirle ahí si les falta el respeto a alguien, va, que lo... O sea, no es para faltarle el respeto a nadie que va a ver este video. Pero yo de que sea hueco no soy hueco. Muchos, soy gay. Como ustedes digan, tampoco. A veces cargo una playera rosada porque me gusta. Ajá. O sea, me gusta el color. O sea, no porque precisamente hoy los colores ya no definen a una persona. Yo lo que siempre he dicho, lo digo y lo sostengo que no importa el empaque, importa el producto. O sea, lo que tienes. No te dan de que está potente, jefe. Está potente. No, es real. Sí, es cierto. Sí. Siempre es igual como que vayamos a juzgar a alguien. A nosotros nos ha pasado, a veces hablamos algo y luego le digo yo, es cierto que dicen que no hay que juzgar a un libro por su portada porque no se sabe el contenido que tiene. Y igual le están diciendo que es uno todo feo. Pues es que yo no ando buscando lo que les guste a usted, un chá. O sea, más de alguien lo...